Hola, hoy les estaremos hablando de cómo verificar el estado de su casa en la corte de inmigración. La información en este video no es un consejo legal, hablo con un abogado de inmigración sobre su caso y circunstancias particulares para determinar qué será más útil en su caso específico. ¿Cómo saber si tengo una fecha de audiencia de inmigración? Hay tres formas de saber si su caso ha sido programado para una audiencia en la corte de inmigración, también conocida como la EOIR, la oficina ejecutiva de revisión de inmigración. Puedes revisar en línea, aquí del lado izquierdo, en la parte inferior, le mostramos la página web que puede ingresar en su buscador favorito. También puede hacerlo mediante llamada telefónica llamando al 1-800-8198-71800 y siguiendo las indicaciones de voz que te la ha llamado automatizada. O puedes llamar al tribunal de inmigración que tiene jurisdicción directamente sobre su caso, o también puede hablar con un abogado de inmigración que le pueda ayudar con ello. Para poder verificar el estado de su caso de inmigración debe saber cuál es su número de registro extranjero. Este número, por lo general, tiene diferentes nombres. Puede ser conocido como número extranjero o A número o número ALIN. Es un número de 9 dígitos que permite a las agencias gubernamentales realizar un seguimiento de su caso de inmigración a medida que avanza en el sistema de inmigración. Se asigna un número A a cada persona inmigrante, incluido el OVNI. Es un número único para cada persona. Su número A estará en casi todos los documentos que se le proporcionaron a la frontera después de la liberación. También estarán los documentos de la Corte de Inmigración y en los documentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y en los documentos que le emita el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS. Este suele estar etiquetado como A número o File Número. Y aquí en la imagen a la derecha le mostramos en el Notice to Appear en donde se encuentra este número. Acá en esta flecha anaranjada va a ver que dice File Número y por cuestiones de privacidad, tachamos el número de, el número alien de esta persona. Sin embargo, normalmente es aquí al lado derecho a la parte de esta flecha en donde usted va a encontrar su número alien en su documento. También puede verificar el estado de su caso en línea. Entonces, para verificar el estado de su caso, tiene que visitar la página web de búsqueda de estado de casos de la EOIR. Aquí en estas letras rojas le indicamos cuál es la página web que tiene que copiar en su navegador favorito. Y esta imagen aquí abajo es como se verá una vez que usted ingrese a la página de búsqueda de los estado de casos de la Corte de Inmigración. Después debe elegir el idioma que usted desee. Actualmente solo se dispone de la versión de esta página web en inglés o español. Entonces, este botón es donde elegirá el idioma español. En el paso tres, deberá ingresar la información requerida y le pedirán que ingrese su número de registro extranjero, el cual ya hablamos, que también se conoce como el número A, el número de archivo. Y deberá ingresarlo aquí en esta parte. Debe ingresar nueve números y no tiene que ingresar en letras. Una vez que haya ingresado los nueve números, le va a dar clic a el botón que dice Enviar. Una vez que haya ingresado su registro de extranjero, va a ver el estado de su caso. Entonces, si tiene una fecha de audiencia programada, aquí en la esquina superior izquierda de la imagen, podrá ver que le dirá cuál es la fecha de su próxima corte. También podrá ver si ya hay decisiones sobre su caso, si su caso todavía es el contrapendiente. Va a haber información sobre si ya ha sometido apelaciones sobre su caso. Y muy importante, en la esquina inferior derecha, podrá encontrar información acerca del tribunal, el cual es el que tiene jurisdicción sobre su caso. Y podrá ver la dirección de este y el número de teléfono de esta corte de inmigración, donde se va a llevar a cabo su audiencia. Puede ser que al ingresar su número de registro extranjero, le aparezca en letras rojas. Aquí le señalamos con una flecha anaranjada, que no hay información de caso para este número de extranjero. Eso significa que su caso aún no se ha presentado ante la corte de inmigración. Eso no quiere decir que usted no tiene un caso de inmigración, sino que aún no se ha presentado ante la corte de inmigración. Entonces, le recomendamos que continúe revisando el estado de su caso regularmente para asegurarse de no perderse una fecha de audiencia en la corte. Ahora bien, también puede consultar el estado de su caso por teléfono. Debe llamar al sistema telefónico automatizado de la corte de inmigración, que es el 800-898-7180, para obtener información sobre el estado de su casa. Y puede hacer esto las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El sistema telefónico le dará la siguiente información. Fecha y hora de la próxima audiencia, nombre del juez que va a llevar su audiencia, dirección de la corte e información de decisión para su casa. Cuando llama, le van a preguntar el idioma que prefiere. Debe presionar 1 para el idioma español y escuchar atentamente las certificaciones de voz automáticas que se le proporcionan mediante el teléfono. Entonces, en el paso 1, llamar a la corte. Paso 2, presionar 1 para español. Paso 3, presione 1 para ingresar su número A. Paso 4, debe presionar 1 para confirmar su número A. Y el paso 5 es presionar 1 para confirmar su nombre. Entonces, siga atentamente las indicaciones que se le dan por teléfono. Una vez que haya puesto la información solicitada, le van a dar el estado del caso. El sistema automatizado lo proporcionará al estado actual de su caso, incluida las actualizaciones de próximas fechas judiciales. Y podrá descubrir cuándo es su próxima audiencia de inmigración, cuál es la dirección de la corte de inmigración, en donde se llevará a cabo su audiencia, cuántos días han pasado de que se recibió su solicitud de asilo, y cuál es la decisión del juez con respecto a su caso. Escuche las instrucciones para poder accesar a todas las informaciones. También puede ponerse en contacto directamente con el tribunal de inmigración que tiene jurisdicción sobre su audiencia. Entonces, si encuentra algún problema durante la búsqueda de niña o la llamada telefónica, o si necesita más ayuda, puede comunicarse con un abogado de inmigración, o comunicarse directamente con el tribunal de inmigración que tiene jurisdicción sobre su caso. Aquí, en esta imagen a la derecha, le dejamos la información de la corte de Filadelfia. Sin embargo, también le vamos a dar la información de cómo encontrar distintas cortes, las cuales pueden tener jurisdicción sobre su caso. Entonces, si su corte no es la corte de Filadelfia, puede ingresar a esta página web que le marcamos aquí en rojo a su buscador, o también apuntar con su cámara en su celular. Este código QR y podrá acceder a las diferentes cortes que hay en el país. Y ahí podrá encontrar el número y el domicilio de cada una de sus cortes. Le deseamos lo mejor en su caso de inmigración. Mucho éxito.